El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Vamos al Salmo 23 Esta es la segunda parte de las cinco unciones Dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me molestará Ofenderá Humillará En lugares de delicados Tiernos, suaves, pastos Me hará descansar Reposar Dormir junto a aguas de reposo De sosiego, de tranquilidad Él mismo me pastoreará Va a confortar mi alma La va a reanimar La va a consolar Me va a guiar Piloteará también el mismo Por sendas, caminos, rutas de justicia Por amor de su nombre Y aunque ande en valle de sombra de muerte No voy a temer mal alguno No se me va a hacer un nudo en la garganta Porque tú estarás conmigo Tu vara Y tu callado Bastón Me van a infundir aliento Van a provocar Van a causar aliento en mi vida Porque aderezas Engalanas mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Y unge mi cabeza con aceite Aplica aceite a mi cabeza Y mi copa está rebosando Está desbordándose Está rebalsando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Perseguirán Y me alcanzarán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Viviré Habitaré Moraré Por largos Días Para entender El Salmo 23 Nosotros tenemos que pensar En los pastores De Medio Oriente Porque ellos usaban el aceite Para ungir a sus ovejas Con tres propósitos principales O tres propósitos específicos El primero era repeler a los insectos El segundo era prevenir los conflictos Porque ya les dije que cuando llegaba el tiempo del celo Ellos comenzaban a pelear Y se dañaban uno entre otro Y el tercero El tercer propósito específico Era curar las heridas Los insectos fastidiaban, molestaban, importunaban A las personas E igual pasaba con las ovejas Pero a las ovejas las podían matar Porque las moscas o los mosquitos Pueden convertirse en el verano En una tortura Para los animales Hay una mosca Llamada Oestrus ovis Que pone un gusano en la nariz Y ese gusano O esa larva Va Subiendo Va creciendo Y puede enloquecer A una oveja Porque esa larvita se hace un gusano blanco así de grande Y comienza a moverse por toda la parte de la nariz Y puede llegar hasta el cerebro Y las ovejas quedaban totalmente locas de fatiga Por sacarse lo que les estorbaba adentro Así que para aliviarse de este gusano La oveja golpeaba su cabeza contra los árboles Contra las rocas Contra los arbustos inclusive Y una oveja podía matarse en el intento de huir Buscando una salida para ese malestar que tenía dentro de su nariz O dentro de su cabeza Por eso cuando aparecían las moscas Ellas entraban en pánico Corrían de un lado para otro Y se escondían también Y agitaban su cabeza así todo el día De arriba para abajo Durante horas Y en ese cuidado que estaban teniendo de sí mismas Se olvidaban de comer No podían dormir Los corderitos dejaban de mamar Y tanto era el susto en el rebaño En el rebaño entero Que podía dispersarse todo ese rebaño La mayoría de las heridas que el pastor curaba Era consecuencia de la vida en la pradera Habían espinas también que se encarnaban Habían heridas en la roca Huyendo de la mosca Y también habían otro tipo de heridas Porque ellas mismas se rascaban Y el rascarse ya saben que era en un árbol Y de esa manera las ovejas se iban hiriendo Por eso el pastor regularmente estaba Infeccionando las ovejas En busca de cortes En busca de magulladuras Para que las heridas no se agraven Y se conviertan en una infección Que pueda matar a la oveja Del mismo modo Dios tampoco quiere que sus ovejas se hieran Por eso les pone pastor Para que les cuide Para que les enseñe Y para que les pastoree Pero no todos quieren ese tratamiento Hay muchas ovejas que son independientes Y como son independientes No se acercan al pastor Uno no sabe de sus vidas Uno no sabe que les pasa Pero cuando les pasa algo grave Quiere que aparezca el pastor con su marita mágica A hacer un milagro ahí Como si hubiera sido una oveja dependiente Como si hubiera sido una oveja del redil Pero en realidad la que es independiente La que no está en el redil La que no se apega al pastor No es oveja del redil Podrá ser de otro redil Pero no es del redil donde Dios le ha puesto Por eso es que Dios quiere enseñarnos Que necesitamos que Él unja nuestras cabezas Para que estén cubiertos Porque la batalla es mental La batalla es en la cabeza Y todo aquel Que pertenece al Padre Va a tener que pasar exactamente Por todo lo que el Señor Jesús pasó En este mundo Y la herida más grande que Jesús tuvo Principalmente fue en la cabeza Ahí fue donde le pusieron la corona de espina Pero no se la pusieron encima Se la pusieron con ira Con enojo Con rabia Y le hirió su cabeza Y su cabeza comenzó a sangrar Y cuando alguien le toca la cabeza Es un ultraje moral Para una persona Jesús sufrió heridas profundas en su cabeza Y de ellas manaba sangre Para que fueran desviados los pensamientos y motivaciones Y para que no pudiera cumplir todo Cuanto vino Él a realizar en la tierra Por eso el ataque es a la cabeza Para sacarte de la visión Para sacarte de lo que Dios tiene para tu vida Tienes que entenderlo Porque si no lo entiendes Vas a vivir como quieres Pero vas a vivir como quieres Pero vas a vivir sufriendo Fíjense que estos pensamientos continuos en la cabeza El dolor al rechazo A la deslealtad A los malos comentarios A las calumnias A las acusaciones Pueden hacerte desviar del propósito de Dios ¿Por qué? Porque si le prestas atención Te vas a amargar Te vas a doler Te vas a lastimar Y al dolerte Amargarte Y lastimarte Dejas de percibir La gracia Y comienzas a llenarte De amargura Porque son cosas injustas Son cosas que te duelen Y te pueden llevar a hacer dos cosas Una Reclamarle Al Padre Y otra Enojarte tanto Que comienzas a Defenderte Son las tentaciones perennes En vez de confiar en el Señor Que Él dice que Él mismo unge nuestra cabeza Y cuando Él unge nuestra cabeza Es para protegernos Precisamente para protegernos Una de las formas de ungir la cabeza Era Precisamente Usar Un aceite Una grasa diluida Con que se untaba la cabeza De las ovejas Y es necesario Que la cabeza Este ungida A causa del estrés A causa del acoso De la tensión Que produce La persecución Del enemigo Porque la unción De la cabeza Sirve para varias cosas Pero principalmente Para consagrar Para dedicar Y santificar Nuestra mente Y nuestros pensamientos Para que ninguna batalla mental Nos haga perder Nos haga desaprovechar La dirección Y la meta Hacia donde vamos De esa manera La visión va a ser clara Y nada Ni nadie Nos va a cambiar Los planes Divinos Las cabezas De los santos Deben estar Cubiertas Y ungidas Por causa De las batallas Porque existen Enemigos Bien feroces Crueles Insaciables Sádicos Que se levantan En contra De nuestro progreso Esas son las cosas Que no te dejan Crecer Esas son las cosas Que no te dejan Adelantarte Que no te dejan Madurar Y cuando la cabeza No está cubierta Y ungida Con aceite Se convierte En un blanco Y fácilmente Esa mente Esa cabeza Puede ser Debilitada Puede ser Llenada De basura La escritura Dice que Ungían las orejas Los pies Las manos El cuerpo Pero la unción Sobre la cabeza Solamente se nombra Cinco veces En la escritura Y había Cinco tipos De aceite Para las unciones El primer aceite Se llamaba Shemén El segundo Yipshar El tercero Meshat El cuarto Tezahar Y el quinto Ela Oyón Vimos el primero El primero Era el aceite Shemén Era una grasa Diluida Pero era una grasa Perfumada Es la primera Que se necesita El cuerpo De Cristo Y el creyente Particularmente Este aceite Es el que se usaba Para ungir Reyes Con ese tipo De aceite Se lo ungió A Saúl Se lo ungió A David Que ellos fueron Ungidos Para reinar Y ese tipo De aceite Y ese tipo De unción Significa O representa La unción Apostólica Porque la unción Apostólica O la unción De rey Es la que te da Dominio Para destruir Todo lo que Te dominó O todo lo que Domina Tu vida Esta unción La recibe Entonces La unción Está Sobre Su cabeza Algunas Personas Rechazan Esta unción De la exhortación Porque la exhortación Siempre va Con reprensión Siempre va Con corrección Y entonces Como la gente No quiere Ser Exhortada Se enoja Y comienza a decir Me retearon Me gritaron Me dijeron Esto Y pierden La unción Profética Tener esta unción Es tener autoridad Tener autoridad Para hacer Declaraciones Jurídicas Contra el mal Contra el reino De las tinieblas Aunque no sea Un profeta De orden primario Pero si tienes La unción Tienes la autoridad Profética Para hablar En esa unción Y en esa autoridad Cuando se combina El aceite Shemén Y el aceite Techar Significa Que en tu cabeza Hay autoridad Apostólica Y hay Reprensión Profética Sobre tus Enemigos Son dos niveles De autoridad Sobre tu cabeza Es el salmo 23 En la segunda parte Del verso 5 Que dice Mi copa Está Rebalsando ¿Por qué está Rebalsando? Porque Has sido Ungido Con aceite Shemén En tu cabeza Él unge Nuestra cabeza Con aceite Y como tienes Estás también Sujeto A la autoridad Apostólica Entonces ya tienes Dos unciones Y tu vida Está Rebalsando Hasta aquí Con dos Unciones El tercero Es el aceite Meshach Salmo 23 5 Dice Tú preparas Mesa Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Has ungido Mi cabeza Con aceite Shemén Y mi copa Está Rebalsando Porque ya Tengo dos Unciones La unción Apostólica Y la unción Profética Y ahí viene La autoridad Pastoral Porque con Con este aceite El aceite Meshach Viene el pastor A ungirte A consagrarte Dice el salmo 23 Jehová Es mi pastor Nada Me faltará E Isaías En el capítulo 61 1 Dice que Jesús En la sinagoga De Nazaret Él se paró A leer el rollo Dijo Y el espíritu Del señor Mi Dios Está sobre Mí Porque me Ha ungido El señor Fíjese que Hasta Jesús Tuvo que ser Ungido Para dar Las buenas Nuevas A los afligidos Me ha enviado A vendar A los quebrantados De corazón Para proclamar Libertad A los cautivos Y liberación A los prisioneros Él le estaba Diciendo Él estaba diciendo Me ha ungido Con el aceite Meshach Porque el pastor Es el que me va A enseñar A pelear Contra mis Enemios Porque el mismo Pastor Con su vara Y su callado Me ayuda A pasar El desierto Y las batallas Diarias Ese es el cuidado De las ovejas El pastor Debe estar presente En tus batallas Diarias Por eso Debes aceptar Y reconocer La autoridad Pastoral Y la vara Del pastor No es para Temor Es para Cuidarte Es para Reprensión Es para Castigo Del enemigo Pero los que no Reconocen La autoridad De un pastor Voluntariamente La vara Les causa Incomodidad La autoridad No es para Destruir La autoridad Es para Proteger Es en el mundo Que la autoridad Se enseñorea Pero en la iglesia El señor Dijo No va A ser Así La autoridad De la iglesia Es para Ayudar La autoridad En el mundo Es para Pisar Apartate O te piso Porque yo quiero Un lugar Más alto Pero en la iglesia No es así Por eso Todos estamos Al mismo nivel ¿Cuál es el nivel? De siervo Porque Dios Anda buscando Siervos No patrones El único Patrón Es Él Y en la A medida Que nosotros Podamos Entender Que estamos Aquí Como servidores Nuestra vida Va a ser Diferente Así que No hables Mal Ni dejes Tampoco Que destruyan La unción Pastoral Que te Servirá Mesa Delante De tus Enemigos La mesa La mesa Que nos Prepara El pastor Es la Mesa De la Comunión Habla Del pan Servido Habla De la Comunión Familiar Habla De una Familia Estructurada Habla Del vino De la Mesa Y del aceite Esa Es la Unción Pastoral Además De pelear Marca Tu territorio Para protegerte Dice David Que cuando Él cuidaba Las ovejas De su padre Y venía Un lobo A comerse Las ovejas Él agarraba Su palo Su palo Era su vara Era su callado Y con ese palo Lo deshacía En un león O en un lobo Que venía A comerse Las ovejas Esa es la Unción Pastoral No es Nomás Quieren irse Bueno Vayanse Niños Hay que Pelear Las ovejas Está Defendiendo La oveja Del Señor Y fíjense Que cuando Uno se Enoja Cambia De cara O no Cambia Y cuando La gente Lo ve Enojado Se modera O no Se modera A veces Uno Reniega Y cuando Acuerda Le sale El tigre Porque el que Está ahí Está más Enojado Que uno No es Cierto Y uno Se aplaca O no Se aplaca Se aplaca Porque si no Hay un Boche David Peleaba Contra Los osos David Peleaba Contra Los leones Para defender Las ovejas De su padre Y todo Pastor Está autorizado Para que Defienda Las ovejas Del padre De quien La va a defender Del lobo De los leones De los demonios Del engaño El pastor Que no libera Sus ovejas No es pastor Se están robando Las ovejas Que se le roben No son Mías Hay que aprender A pelear Por lo que Es de Dios Y cuando Aprendas A pelear Por lo que Es de Dios Mejor es Que te tengan Miedo Porque hasta Lutero decía Mejor es Estar divididos Por la verdad Que unidos En el error Primero de Samuel Capítulo Diecisiete Treinta y cuatro Al Treinta y seis David respondió A Saúl Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre ¿Cuál era el padre De David? Isaí Y cuando venía Un león Dice O un oso Y tomaba Un cordero De la manada Salía Decía David Yo traje Él Y lo hería Y lo libraba De su boca Entonces salía Tras él Y lo hería Lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano a su Quijada Y lo hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y este Filisteo Incircunciso Va a ser Como uno De ellos Porque ha Provocado Al ejército Del Dios Viviente Y el pastor Que no cree En la liberación Está destruyendo La unción Pastoral Las Ovejas Que atacan La liberación Están Bajo una Potestad Demoníaca David Conocía Como pastor Y como oveja Esta unción Y por eso En ocasiones Él habla De su alma Abatida Porque esto Es una característica De una oveja Que está en peligro Quien está aquí Con su alma Abatida Es una oveja Que está en peligro Salmo 42 6 Dice Dios mío Mi alma Está abatida En mí Me acordaré Por tanto De ti Desde la tierra Del Jordán Y de los Hermonitas Desde el monte De Mizar Y en el salmo 23 David está hablando Como si fuera Una oveja Por eso dice Jehová Es mi pastor Un pastor Es el que puede Salvar A la oveja De la caída O de ese De ese estado De abatimiento Porque cuando Una oveja Cae en esa condición Se muere Porque se está Colocando En una posición Con las patas Hacia arriba Volcada Esa es una figura Que el mundo Lo ha Tornado Diferente Por eso Jesús habló De las ovejas Abatidas Cuando se Despeñaban El deseo De Dios Por su pueblo Es que sus ovejas Sean atendidas Por eso Les da Pastores Para que no Sean ovejas Sin pastor ¿Cuál es la Característica De una Oveja? La palabra Oveja Simplemente Significa Que camina Para adelante Y la oveja Es un animalito Muy inocente En temperamento Es muy Tímida También La oveja Necesita ser Liderada Si no es liderada Va a Ser una oveja Vagabunda Ella no puede Por sí misma Ser dirigido Porque tiene La vista Corta Sigue Lo que Mira Tiene La tendencia A ser Vagabunda En los Campos Abiertos Sus enemigos De las ovejas Son los Lobos Los Osos Los Leones Las Moscas Y los Lobos Son falsos Profetas Y falsos Maestros El cuarto El aceite Yixal Este aceite Produce Luz Ungido Aceite Representa La unción Magistral Abre El entendimiento Esta unción Te hace Entender La palabra Esta unción Te hace Entender El buen Camino Este Es el Ministerio De la Enseñanza Por eso Éxodo 29 7 Dice Luego Tomarás Aceite De la unción Y Lo derramarás Sobre su Cabeza Y lo Ungirás Aquí El aceite Nuevamente Es Shemén Que significa Autoridad Autoridad De maestro Arón Y la tribu De Leví Eran Los sacerdotes Y la unción Del sacerdote Era para Enseñar Las leyes La voluntad De Dios Y los Estatutos Al pueblo Por eso Dios decía Yo voy a dar A la tierra Voy a dar Lluvia A su tiempo La temprana Y la tardía Y van a cosechar Trigo Y también Mosto Y también Tu aceite Porque la lluvia De la enseñanza Trae madurez La lluvia Del maestro Con el aceite O unción Yixar Es la autoridad Del maestro Para enseñar La palabra Con maestría Para proteger Tu propia Cabeza Nadie Nadie Puede Controlar Tus Pensamientos El maestro Tiene que Enseñarte De tal Manera Para que Cambies Tu vida Porque El maestro Adulón Nunca te va A decir La verdad Porque La revelación Que ustedes Aprendan Eso Les va A revolucionar La vida Y es Dios Mismo El que Te va A hacer Alcanzar El conocimiento Pero Siempre Dependiendo De tu corazón La palabra Bien Enseñada Es como Una lluvia Que hace Crecer Una planta Y nosotros Todos Necesitamos De esa Lluvia Porque la Palabra Es una lluvia De bendición La enseñanza Es moret Y la lluvia Es malcox Y juntos La enseñanza Con la lluvia De Dios Produce Madurez ¿Qué es lo que Falta en la iglesia? Madurez ¿Qué es lo que Hay en la iglesia? Niños De todos Tamaños Hasta los dos años Por eso Se vive Cambiando pañales En la iglesia Cambie Y cambie Y cambie Y cambie Porque los niños De dos años No han aprendido Siquiera Agarrar Cuchara Para comer Pero Pero ¿Qué es lo que Dios quiere A través De la enseñanza? Madre Te invitamos A nuestras conferencias Los días Viernes Sábados Y domingos A las 20 horas Y el domingo A las 10 de la mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Co Música Gracias por ver el video.